Y a esta hora de la tarde tenemos información de último minuto, pues precisamente el Instituto del Corazón de Bucaramanga está implementando un novedoso procedimiento que puede contribuir a salvar vidas. Pues allí en estas exclusivas salas de cirugía se encuentra nuestro productor Iván Ávila. Iván, buenas tardes y adelante con toda la información. Hola Diana, buenas tardes a usted y a todos los televidentes de Oriente Noticias, siendo la 1 y 19 de la tarde la saludo en vivo desde la sala de electrofisiología y cateterismo del Instituto del Corazón de Bucaramanga, aquí en la clínica Chicamocha, en donde como usted lo mencionaba se encuentran hoy un grupo de médicos especialistas, cardiólogos, electrofisiólogos, realizando un procedimiento novedoso por primera vez en el país. Se trata del procedimiento de cardioneuroablación, que es un procedimiento para pacientes que sufren del síndrome de desmayo. Esos pacientes que ustedes por lo general han escuchado, que sobre todo son jóvenes y en un momento a otro presentan algún tipo de desmayo, pues de una manera interpestiva y han tenido que utilizar un marcapaso durante toda su vida. Y este procedimiento novedoso que lo está realizando aquí el Instituto del Corazón de Bucaramanga precisamente va a evitar esto. Como ustedes lo observan en imágenes, el personal médico ya se encuentra haciendo lo que es todo el tema y el proceso de la anestesia para los pacientes e iniciar estos procedimientos. Yo me encuentro aquí con el doctor Alexander Álvarez Ortiz, es un médico cardiólogo del Instituto del Corazón de Bucaramanga, electrofisiólogo. Doctor Alexander, ¿cuál es este novedoso tratamiento? ¿Cuál es este procedimiento? Y lo que estamos realizando hoy aquí por primera vez en Colombia y por primera vez en Bucaramanga. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a realizar un procedimiento que se llama cardioneuroablación de los plexos ganglionares para pacientes con síncope neurocardiogénico. Básicamente son pacientes, como lo comentaba, que han presentado pérdida del estado de conciencia, muy frecuente, muy recurrente. Pacientes que desde el punto de vista médico, farmacológico e incluso con implantes de marcapasos, no han presentado una mejoría clínica y se siguen desmayando. Es un procedimiento novedoso, son los primeros casos que realizamos en el país de cardioneuroablación. Contamos con toda la institución, todo el apoyo del Instituto del Corazón de Bucaramanga. Vamos a ser los pioneros en este tipo de intervenciones. Básicamente lo que hacemos nosotros es avanzar unos catéteres a través de las venas de la ingle, llegando al corazón, pasando del lado derecho al lado izquierdo. Vamos a tratar de hacer una reconstrucción tridimensional del corazón por medio de computador e integrado con imágenes computarizadas, como lo hemos dicho. Y tratamos de encontrar los focos que están generando los bajonazos o disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que en últimas son los que conllevan a que los pacientes se desmayen. Y también aquí en esta misión médica se encuentra el país de Brasil representado en el médico cardiólogo, también el doctor Carlos Pachón. Doctor Carlos, con las buenas tardes, bienvenidos a Santander y a Colombia. ¿Y qué pueden esperar estos pacientes? ¿Esta recuperación cómo es? ¿Cuánto dura el procedimiento? ¿Y vuelven a utilizar marcapasos? Bueno, la mayoría de los pacientes no necesitan volver a utilizar marcapasos. El procedimiento se lleva más o menos dos horas ahí por completo y pueden beneficiarse muy pronto de todo eso. ¿Son pacientes muy jóvenes por lo general, no, doctor Carlos? Sí, la mayoría de estos pacientes son jóvenes y por eso desenvolvemos esta técnica, porque evitamos el implante de marcapasos y en algunos casos posibilitamos que se saque el marcapasos. Son ustedes pioneros, me decía, en Sudamérica, en Latinoamérica y parte de Centroamérica también en estos procesos y ahora están capacitando a nuestros médicos santandereanos. Sí, sí, doctor Alexander está muy bien capacitado aquí en el Instituto del Corazón para realizar completamente este procedimiento y lo logra muy bien. Doctor Alexander, ¿caso de éxito y hasta cuándo van a permanecer ustedes aquí realizando estos procedimientos? Bueno, lo estamos realizando, iniciamos el día de ayer con dos casos y hoy completamos otros dos casos. Como le decía el doctor Pachón, vamos en promedio más o menos dos horas de intervención. Ese promedio, el objetivo es que los pacientes tengan una mejoría de una manera pronta, por lo menos una semana, dos semanas, quizás empiecen a presentar una mejoría significativa de sus síntomas de síncope. Bueno, como ustedes lo ven, Santander avanza en el tema cardiológico, también en el tema médico y por ende pues están preparándose nuestros galenos para lo que va a ser este nuevo procedimiento novedoso para el país. Yo soy Iván Ávila, me despido aquí desde la sala de cirugía cardíaca del Instituto del Corazón de Bucaramanga. Eliana, continúa tú con más información en Cúcuta.